Lo único que les tengo que reclamar a los hackers que hackearon Coppel es avisen hijos de su pinche madre, avisen que van a ser su desmadre, ya lo hacen cuando me faltan dos pagos ya pa' qué güey, ya pa' que ya acabé de pagar la pinche tele, me habían avisado tres años antes, órale hasta yo les ayudo a chingarme los de Coppel ¿Supieron del pedo que pasó con lo de Coppel? Que hackearon las cuentas, dos millones de cuentas borradas de las cuentas de Coppel Yo te aseguro que ustedes pensaron lo mismo que yo cuando se enteraron de la noticia Ojalá sea la mía güey, hombre pido a Dios que sea la mía Hombre, todos pensamos lo mismo güey, y hasta pensaste esto ¿Cuándo van a ir a Bancomer estos pendejos? Es el que me trae más empinado Bancomer ahorita O también te culiaste, dijiste, a lo mejor No vaya a ser que estos güeyes le borraron la cuenta a otro pendejo y me lo hayan puesto a mí güey Y estabas con la duda, no sabías qué hacer, estaba chinga Fue la mía, me alivianaron, me empinaron, ¿qué hago? ¿qué hago? Voy a marcar a Coppel, no Porque si marco los pongo en alerta Y se van a dar cuenta que les debo A lo mejor ni les debo yo, no, chingue su madre Que me marquen güey, hasta que me marquen les voy a contestar Y cuando me marquen les voy a hacer preguntas de seguridad Que me digan, oiga, ¿usted tiene una deuda en Coppel? Sí, claro, a ver, ¿cuáles fueron mis dos últimos pagos? Ay, ¿qué te dicen? Ah, soy comediante, ¿no pendejo? Es que todo el mundo pensaba Ahora, lo único que les tengo que reclamar a los hackers Que hackearon Coppel Es, avisen hijos de su pinche madre Avisen que van a ser su desmadre Ya lo hacen cuando me faltan dos pagos Ya pa' qué güey, ya pa' que ya acabé de pagar la pinche tele Me habían avisado tres años antes Órale, hasta yo les ayudo a chingarme Los de Coppel Ya, es lo único que les tengo que reclamar Ahora, tampoco les voy a reclamar tanto Porque a lo mejor ha ayudado a mucha gente Lo que sí les digo es Si están viendo este video Que lo voy a subir a mi canal de YouTube Para que lo vean ahí Márquenme Y qué tan gordo les cae Electra Para caerle también a ese güey No, nos juntamos Vamos un chingo O sea, no hay pedo Porque también van a estar preguntándose ustedes mismos ¿Quién crees que hackeó Coppel? Muchos dicen Oh, han de haber sido los hackers inteligentes Mira, cualquier vato que tenga una computadora es hacker Todos tenemos un amigo hacker Ese amigo que te instala el Windows pirata O el Office O que te descarga películas gratis Que todavía ni salen en el cine, güey En otro pinche idioma Bien cabrón De España y la chingada Yo así vi Terminator Me la descargó un amigo mío Vi la de Terminator Pero no se llamaba Terminator Porque ya ves que en España le ponen otro nombre Hay alguazones, el broma Todos pendejos La de Terminator No se llama Terminator en España Se llama El robot asesino que vino al futuro A follarse a John Connor Ahí no dice Hasta la vista, baby Ahí dice Hasta la vista, tío Que te follo Yo vi una escena donde venían corriendo Corre John Connor Corre Si no La máquina te va a follar Y dice Ah, cabrón Dije Si estoy viendo Terminator Una película porno Pero todos tenemos ese amigo hacker Que hace esas cosas Que es el que te vende el Roku Con todas las películas de bloquear De todos los canales A 100 pesos, güey Esos son hackers ¿Y cómo crees que el hacker se motivó Para hacer esto? Como que un amigo mío Amigo de él le dijo Tengo un pedo Ahorita bien cabrón, güey ¿Qué te pasa el hacker? ¿Qué te pasa? Ese hacker que tiene apodos de hacker El Giga El Terabyte Zita Chaparrito El Nanobot Sí, nombres de hacker ¿Qué tienes? No, mi Giga Ando bien mal ahorita ¿Qué te pasa, güey? No, traigo una bronca Le debo una de esas tiendas amarillas Que te hagan las cosas en pago Hombre, me traen Me marcan desde las 7 de la mañana Me están chingy, chingy No te preocupes Yo te voy a ayudar Ay ¿Vas a prestar dinero? No, no te preocupes Yo te aviso Y se metió luego Luego con sistemas sofisticados Moviendo satélites Hacker Computadoras Haciendo transacciones Para hackear al sistema de Coppel Le mandó un link ¿A qué? No, fue Coppel ¿Y Coppel es azul o qué? Porque esa era FAMSA Y nos lo chingamos también Hace poquito Todas me fueron a cobrar Los de FAMSA Una tele que les debía Llegaron a la casa Oiga, veníamos a la tele ¿Quiénes son ustedes de FAMSA? Ya no existen Le sonó la puerta Pero total Rezando al tema Como que se metió ahí Y le mandó a un güey de Coppel Un link Con una De esos que usan los hackers De Dale like Si quieres saber Quién te ama en secreto Y el de Coppel cayó Y con eso se pudo Meter a los sistemas Y empezó a buscar El nombre de su compa Juan Juan Siete millones de Juan Le debían a Coppel Juan de Dios Cuatro millones De Juan de Dios Le debían a Coppel Juan de Dios García Dos millones Dijo Hace chingues Todos ya Nadie Todos los Juan Ya la libraron Y luego le marcó A su amigo Ya te arreglé el pedo Dijo No mames Ya no le debes nada En serio Ya puedes Puedes sacar otra cosa Tu historial está limpio No me digas eso Si te lo digo Dámelo mames En serio Ya pude ir a Electra ¿A dónde pendejo? No era Coppel Hola Si está viendo el hacker Este video Márqueme Le tengo jale Yo ahorita Mira Traigo unos pedidos ahorita Por ejemplo Necesito que me Que me elimine del buró ¿Ok? Que me Y todo lo que le de Me debo yo Se lo pase a mi suegra ¿Ok? Que me ayude A sacar los puntos De Infonavit ¿Ok? Que me hackee ahí El sistema Infonavit Y el Loli Fan De Carelli Para no pagarlo ¿Ok? Si porque me gasto Una lana Y que me ayude Con un link Que me llegó De que una persona Me ama en secreto Ha 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 ha